También los hombres sufren la decepción de un amor. Y también requieren y recurren a plasmar en las letras lo que sienten en su corazón. Y así les rezan al amor fallido, su última carta de luto en una canción. Ay te mando esta carta de luto, pa' decirte lo mucho que pienso. Es tan grande el amor que te tengo, que ya siento mi corazón muerto. Solo quiero pedirte un favor, que recuerdes muy bien lo que dices para alivio de mi corazón. Cuando escuches sonar las campanas del reloj que está frente al panteón. Porque Dios me marcó este camino.